¡Hola gente hermosa! Bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy Nova y hoy es lunes porque estoy subiendo video hoy. Es que lo que pasa es que ayer estaba parchando con Nico, con mi novio, y estábamos como él tocando guitarra y yo como que le pedí que me ayudara a sacar Eres Tú de Carla Morrison, pero pues la versión de Billie Eilish que fue la que yo vi primero, en ukelele porque me encanta esa canción y quería cantarla. Entonces estuve como 6 o 7 horas como trabajando en esa canción y la saqué en el ukelele y me la prendí todo y la grabé y me gustó mucho, entonces la subí a Instagram y a ustedes les ha gustado muchísimo. Lo cual me hace muy, 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 muy feliz porque pues el canto formó parte de mi vida, toda mi vida y hasta ahora estoy como otra vez como volviendo como a cogerle el gustico. Y una de ustedes me dijo, tienes que subirlo a YouTube, entonces pues me pareció un bonito regalo para los que no me siguen en Instagram, dejárselos por aquí para que ustedes puedan verlo, comentarme si les gusta y si no les gusta también, o sea, no hay problema. Y para los que sean nuevos aquí en mi canal, pues mi canal no es un canal de covers, pero me han dado ganas de subir uno que otro ya que estoy volviendo como a cantar. Pero si ustedes llegaron por el cover, los invito a conocer el resto de mi contenido, es muy divertido, es muy lindo, todo el mundo aquí se quiere mucho, nos respetamos mucho y somos una familia muy, muy, muy hermosa. Entonces si les interesa, los invito a conocer el resto de mis videitos y bueno, ya no más, porque ustedes vinieron a oír el cover, ¿cierto que sí? Entonces empecemos con el cover de una vez. Hoy desperté con ganas de besarte, tengo una sed de acariciarte, enredarme en ti, no soltarte, Eres tan embriagante, eres tú, eres tú. Quiero contemplar que sin contar el tiempo, dibujarte con los puros recuerdos en mi mente, marcarme en tus labios tus besos, estar aquí en otro momento, eres tú. Eres tú, eres tú. Eres tú, eres tú. Eres tú, eres tú. Me encanta verte verte a la salida, porque estás al lado de mí, todo lo bueno de mí. Eres tú, eres tú. Eres tú, eres tú. Eres tú, eres tú. Eres tú. Eres tú. Eres tú. Eres tú. Eres tú. el jueves. Bye, bye.